El Endakari ha recibido a Alain Rousset, presidente de Aquitania. Ambos mandatarios han firmado la constitución de la Euroregión Aquitania-Euskadi. Un acuerdo que hará que ambas regiones trabajen juntas en el seno de la Unión Europea sobre temas que interesan a ambas regiones, como la sanidad, la educación, el medioambiente o la investigación. Un proceso, estoy convencido, con un enorme recorrido de futuro porque nos va a servir para trabajar conjuntamente en áreas de interés común para ambos territorios, en sanidad, en educación, en investigación, en medioambiente, en infraestructuras y nos va a permitir también actuar con mayor fuerza y reconocimiento en el seno de la Unión Europea. Somos vecinos y como tales tenemos problemas comunes y desafíos comunes y la Euroregión va a ser un elemento de cohesión territorial, de cohesión económica y social y va a suponer un marco de colaboración para todos los agentes sociales, tanto vascos como aquitanos, que quieran trabajar conjuntamente. A partir de ahora, Euskadi se une más y cabe a la vecina Aquitania formando una Euroregión más competitiva y con mayor fortaleza.